Saludos, don Javier. Buenas tardes o buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos viendo que el Gobierno de España está aprovechando la pandemia para ir implantando su agenda ideológica socialcomunista. Ahora está atacando la educación concertada y la educación especial. Pretende que toda la educación esté bajo el control del Estado. ¿Qué le parece? Pues la pregunta sería a quién le sorprende, ¿no? Pero yo siempre digo que uno no puede respetar aquello que no ama, ¿no? Entonces, este Gobierno día tras día y hecho tras hecho y mensaje tras mensaje deja claro que no ama a España y, por tanto, no puede respetar a los españoles y, lo que es más importante, no puede respetar su libertad. Pero esto responde a varios puntos. Alguna vez comentamos el intento de control gubernamental que quiere el Gobierno sobre todas las instituciones. Ya no es que no sea proclive a la existencia de instituciones privadas. Es que no lo es tampoco a instituciones públicas o semipúblicas. Lo único que quiere es controlar todo para tenerlo bajo o para tenerlo al servicio de su ideario político. Lo vemos con el control mediático, lo vemos con el intento de control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo vemos con el control judicial y, en general, lo que trata es de controlar la vida de toda la sociedad. En este sentido, pues a mí me gustaría recordar una frase de Ronald Reagan, ¿no? Que decía que el Gobierno o los gobiernos deben existir para proteger a los ciudadanos y no para controlar sus vidas. A partir de aquí, pues se podría analizar cuál es el concepto también que el Gobierno tiene de igualdad y de justicia social, que se acerca más al adoctrinamiento y a la colectivización que a la libertad. Y no puede existir igualdad si no existe libertad. En este caso, si no permites que los padres de unos hijos puedan decidir sobre la educación que puedan tener. Hay otro aspecto más, el intento de acabar con todo símbolo de cultura española, y uno de ellos es la Iglesia. No hay que olvidar que alrededor del 60-70% de colegios concertados pertenecen a alguna orden religiosa. Y en este sentido, acabar con ellos sería acabar con la religión y avanzar, como último punto, en su ideario socialcomunista que nos llevaría a ese régimen del control de vidas. Pero no hay que olvidar una cosa. En España hay alrededor de 5.300 aproximadamente, o 5.250, colegios concertados. Eso supone la educación de 2 millones de personas en edad escolar, que es un 25% más o menos del total. Y según algunas fuentes que he podido consultar, el Gobierno se gasta anualmente entre 4.500 y 5.500 millones de euros. Estas ayudas que el Gobierno da simplemente van para pagar, o para pagar principalmente, al profesorado de estos colegios. Luego son los padres los que pagan el mantenimiento, con las cuotas que tienen el mantenimiento, los viajes, actividades de los alumnos. Si esto se erradica, el gasto que va a tener que hacer el Gobierno en generar infraestructuras y en poder dar todos los servicios necesarios, no solo de profesorado, sino de mantenimiento, va a ser infinitamente mayor al gasto que a día de hoy tiene en ello. Pero, ¿por qué lo hace? Pues simplemente por seguir ese ideario del que hablamos, por adoctrinar al alumnado, porque cuando controlas la sociedad, pues obviamente ya puedes llevar el régimen hacia donde tú lo quieras llevar. Don Ignacio, efectivamente usted en diversas ocasiones nos ha hablado de este afán de control que tiene este tipo de gobiernos. Pero, ¿debemos suponer también que estos gobiernos tan radicales aprovechan siempre las situaciones de crisis para tratar de imponer su agenda ideológica? Lo dijo el propio Pablo Iglesias en una ocasión, cuando hablaba de que el comunismo debe aprovechar momentos de excepcionalidad para poder imponerse. Y eso está en redes sociales, lo puede observar cualquier televidente en este caso. Y sí, así es, no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido en el país en el que yo vivo actualmente, que es México, el actual presidente, aprovechó un momento de hartazgo social, un momento, no voy a decir que revolucionario, ni mucho menos, pero sí de mucho hartazgo con el sistema establecido para poder llevarlo a la cumbre de la presidencia. Ocurrió en su momento en Venezuela con Hugo Chávez, ocurrió en Ecuador en su momento con Rafael Correa. Hay muchos ejemplos de ellos, y los populistas en general, y sobre todo adeptos a regímenes comunistas, pues se aprovechan de estas situaciones. Y es una pena lo que ocurre en España, además, porque independientemente de tratar de instaurar un régimen comunista, tratan de acabar con todas las instituciones gubernamentales, con todo lo que haya. Le pongo un ejemplo en el caso de la educación. Aquí, que es también un régimen que es comunista, o casi comunista, mi hija, obviamente, yo tengo una niña pequeña, estudia en un colegio privado, puramente privado, no es concertado, porque la educación en México así te obliga, no hay el nivel que puede haber en otros países, y así nos obliga. Y, sin embargo, mi hija, estando en un colegio privado, tiene un respeto por las instituciones, por los símbolos, por la cultura mexicana tremendo. Le tengo que decir en ese sentido que prácticamente todos los meses, el día a principio de cada mes, se rinden honores a la bandera mexicana, se canta el himno mexicano. Ahora, en la finalización del curso, que tuvo que ser obviamente online, mi hija fue la portadora de la bandera, que aquí es un honor, se lo dan siempre al alumno más destacado en ese año, portar la bandera de México, cantar el himno, y les vas inculcando una serie de valores que parece que es en España lo que se quiere acabar, acabar con todos esos valores que nos pudieran instaurar. En determinados colegios, o por lo menos acabar con la libertad de elección. Pues qué envidia, don Ignacio, porque la verdad, España debe ser el único país del mundo que tiene ciudadanos que desprecian su bandera y su himno. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cambiando de asunto, usted estuvo ayer en el Foro Internacional de Marketing Político, en el que hablaron de campañas electorales 2020-2021. Cuéntenos, ¿qué reflexiones se hicieron? Pues había varios debates. Uno de los debates fue que a lo mejor habría que pensar, en general, en no debatir sobre ideologías, sino que el debate político no se marcara entre izquierda o derecha, sino que a lo mejor habría que marcarlo más entre globalismo o globalistas y antiglobalistas. Yo no estaba de acuerdo en ese sentido, sobre todo viendo el contexto español, donde la izquierda trata de tener siempre ese eje de izquierda y derecha y que lo va ganando. Por lo menos hay que, si no lo ganas, por lo menos que lo empates y luego ya pasamos a otra cosa. Otra de las cosas que vimos es cómo se van a llevar a cabo las elecciones venideras y sería necesario cambiar la forma de votación por si la pandemia, en un momento determinado, no acaba de irse, cómo luchar contra esa multitud en los colegios electorales. Y una de las conclusiones que se llegó es que el voto electrónico puede, en gran parte, si se lleva o si se toma como opción prioritaria, puede debilitar la democracia, porque en algunos lugares del mundo no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo sabe cómo funciona Internet, y entonces el gobierno salido de unas elecciones que principalmente fuesen electrónicas, pues tendría legalidad, pero la legitimidad sería muy baja por el escaso número de votantes. Y otra de las cosas que vimos es que los buenos discursos hablan de personas. Falta mucho en la clase política el empatizar con la ciudadanía, el realmente conocer cuáles son los problemas. En este sentido yo siempre digo que primero es necesario escuchar para después saber qué decir y que los buenos políticos saben despolitizar la política, hacerla humana, y eso les ayudará a dignificar esta profesión que es tan digna como otra cualquiera, pero que por culpa de, iba a decir desarrapados, pero no me parece... Dígalo, dígalo, sin miedo. Por culpa de algunos desarrapados, obviamente, y de algunas personas muy incongruentes y que solo quieren la política para su beneficio personal, pues están llevando a esta denostación y a este hartazgo que lo estamos viendo también a nivel prácticamente mundial. Hablando de elecciones, nosotros tenemos comicios inminentes aquí, el próximo 12 de julio, tenemos gallegas y vascas. En las gallegas se da por hecho que Feijóo ratificará su cuarta mayoría absoluta, aunque se tiene un poco de miedo a ese voto de Vox, que no entrará en el Parlamento gallego, pero que el voto lo puede dilapidar y beneficiar a la izquierda. Y en el País Vasco, ¿qué le voy a decir? Se renovará la mayoría nacionalista como pasa siempre. ¿Alguna reflexión al respecto? Pues yo creo que Feijóo no tiene que tener miedo a nada, seguramente revalidará con mayoría absoluta la buena gestión que ha habido de la crisis o durante la crisis, que también lo hablamos otro día, pues obviamente le da muchos puntos para ello. Y el caso del País Vasco es un tema aparte. Estamos viendo cómo el totalitarismo que existe dentro de la política vasca impide muchas veces que opciones democráticas puedan tener acceso. Y hay algo que me llama la atención, no solo en el País Vasco, prácticamente en toda España. Hay mucha gente que dice que Vox es un... Digo, yo no le debo nada a Vox, ni al PP, ni al PSOE. Es más, tuve que salir de España en 2009 por la crisis a buscarme la vida afuera. Entonces no le debo nada a ningún partido. Pero me llama mucho la atención que hay mucha gente que tilda a Vox de ser extrema derecha. Y yo me pregunto, si Vox es extrema derecha, ¿qué sería en su día Fuerza Nueva? Si uno ve los programas, no tienen absolutamente nada que ver. Vox es un partido que está dentro de la Constitución, o sea, dentro de la normativa que te marca la Constitución, para poder ejercer, y defiende causas como cualquier otro partido democrático. Pero, vuelvo a lo mismo, la izquierda ha generado durante muchos años un marco discursivo, que la derecha no fue... El PP durante muchos años no fue capaz de enfrentarse. Es más, Vox crece por esa debilidad del Partido Popular a la hora de defender el simbolismo y los valores de muchos españoles, y es lo que le dio poder a Vox. Entonces, ahora nos encontramos con que tenemos centro-derecha y extrema-derecha, pero realmente ni uno es centro-derecha ni el otro es extrema. Son los dos derechos. Don Ignacio de Moya, director de DIO de Político, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.